¿Qué pasa con el desplazamiento de suelo? Hubo un desplazamiento de suelo cerca del beril del lago, que dada por la bajante que tiene es muy notorio, pero bien bien qué fue lo que pasó, la verdad es que no sabría decirte. Sí hubo un desplazamiento, se hundió aproximadamente unos 7 metros en uno de los puntos y tiene un ancho sobre la costa de unos 30 metros, pero en algunos lugares es un desnivel suave hacia el centro. Ustedes hicieron un relevamiento de fotos, incluso fotografía con buzos, pero se está esperando la llegada de algún geólogo como para que pueda determinar las causas. La realidad es que cuando se enteró el guardaparque del lugar, pidió colaboración a la escuela de buceo, ellos hicieron las fotos, estamos a la espera del informe del guardaparque y las fotos para poder definir medianamente, hacer un informe desde el área para así hacer la solicitud a un geólogo para que venga a ver qué fue lo que pasó. O sea, que realmente podamos saber si eso fue por alguna causa natural del lugar o en base a los movimientos que ha tenido el Villarrica, que posiblemente hayan movido algo en la base o en el suelo de la zona y haya hecho el desplazamiento. ¿En el momento de lo ocurrido había gente en la playa? Sí, 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 estaba, fue el sábado 28, si no recuerdo mal, a las 3 de la tarde, sí, había gente en el agua. Y ellos fueron los que notaron que se movió el piso y salieron corriendo y después que salieron del agua se desplomó el suelo. ¿Algo similar había ocurrido allá hace dos años en la zona de Lolen? Sí, 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 de eso no tenemos ningún tipo de informe, o sea, pero sí pasó algo parecido. No sé si de las mismas características en cuanto a profundidad y ancho, pero sí lo mismo, o sea, parte del suelo de la playa, del otro lado del abanico, se corrió, se bajó. Lo que sí, si bien no hay todavía un estudio firme, lo que sí podemos llevar tranquilidad a la gente que no ocurre nada extraordinario, ya pasó hace dos años, vuelve a pasar y puede pasar en otros lugares. Entonces decías que por la bajante del agua hoy fue más notorio. Claro, tenemos una sequía muy importante, ya llevamos más de dos meses sin lluvias, como pueden ver, no hace falta que lo digamos nosotros, hace mucho que no llueve, y hay una bajante importante, un metro y medio prácticamente bajante del lago, lo que hace que los pelos de agua de la costa estén a 10 metros de lo normal, con lo cual estamos siempre más cerca de los beriles del lago. Eso hace que notemos mucho más cualquier tipo de movimiento que se dé justo en el límite o en el borde con el beril del lago. Yo no puedo decir si es normal, si va a volver a pasar en dos años más, eso no lo puedo asegurar porque no soy geólogo, soy técnico forestal, pero sí aparentemente tiene que ver con una dinámica del lago. Lo que tenemos, la desgracia es que tenemos mucha sequía, muy poca agua y el límite de aquí la quina para llegar a, o sea, la playa se hizo demasiado grande y estamos muy cerca de lo que sería la bajante, el beril, la parte donde ya no tenés más playa. La intendencia tiene intenciones de colocar ahora hasta Semana Santa y después veremos cómo vamos a solucionar mejor el tema, por lo menos ahora un cartel para justamente que tengan precaución, sobre todo los chicos, porque por ahí no ves, o sea, venís caminando por la playa y no te das cuenta que cada vez estás en un pozo o de repente pasás por jugar o por ir a ver o por asomarte para ver qué pasó, pasás ese palo que hay con una cinta de peligro y es mucha arena, está muy suelto y te podés caer. Entonces, para que nadie se meta a la zona a ver, a chusmear, así como nos pasa a todos que somos curiosos, sí, la idea es colocar algo preventivo justamente para que la gente no se acerque al lugar. ¡Gracias!